Buenas a todos chamacos en este tutorial aprenderemos a como defendernos de diferentes tipos de personas Primero y el mas básico de todos como defenderse de un jugador de League of Legends Primero lo que tendrán que hacer es conseguir un desodorante, no importa la calidad o precio, solo que sea desodorante Se lo mostrarán a este tipo y caerá inmediatamente Pero si estás en una situación donde te encuentras con un jugador de G-Sinipad, lo cual suele ser muy raro Solo tendrás que decirle que tienes mas de 18 años y automáticamente ellos se alejarán de ti Ahora si te encuentras en una situación donde estás siendo acorralado por jugadores de Nintendo Lo único que tienes que hacer es mostrarles agua, ellos no han Espérense puto, os aún estoy explicando Como les decía, solo les echarán agua Ahora ya tienes control total sobre ellos En caso de que te topes con fans de YoStop, solo tendrás que conseguir el código penal Ir al artículo correspondiente y leerle los años de aislamiento social que se llevara Ahora la manera de evitar que un jugador de Roblox es enviarle un link a Roblox Estos sujetos tienen la capacidad mental de una medusa Caerán inmediatamente en el ricróleo y caerán en una crisis existencial Aprovechamos y lo tiramos al suelo Y por último si te encuentras con un jugador de Minecraft Sacarás tu celular y le mostrarás una imagen que supere los 16 píxeles No importa las escalas, mientras un lado tenga más de 16 píxeles bastará Lo cual le causará una convulsión crónica de cuarto grado Yo no os la he... We Not You